Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Barriga Llena Corazón Contento Mi nombre es Isabel Y hoy les tengo una receta muy rica Y son los deliciosos chiles en nogada Vamos a ver los ingredientes que necesitamos para prepararlos Los ingredientes que vamos a necesitar para preparar estos chiles Van a ser 10 chiles Yo ya los tengo limpios, ya están tatemados, ya están sudaditos Y ya están limpios También por dentro ya les quité las semillas y las venitas Son 10 chiles chicos, no están muy grandes Tengo perejil que ahorita vamos a picar Aquí hay 3 granadas Tenemos 3 cuartos de taza de pasitas 3 cuartos de taza de nuez picada 3 cuartos de taza de, este no es acitrón Tenemos piña cristalizada y pera cristalizada El acitrón ya no nos lo venden Por este, el tema de que está en peligro de extinción Tenemos también 3 cuartos de taza de almendras Que ya están peladas y ya están picadas Las puse un poquito a tostar también Tenemos sal Vamos a utilizar la necesaria Tenemos un cuarto de cucharadita de pimienta Una cucharadita de consomé de pollo Tenemos 5 manzanas que no están muy grandes Vean, están chiquitas, están pequeñas Y tenemos 5 duraznos que también no están muy grandes Están pequeños Una cebolla grande, entera Y aquí tengo 1,5 kilo de carne molida Que son 750 gramos de res Y 750 gramos de cerdo Eso es lo que vamos a necesitar Para preparar nuestros chiles Y ahorita vamos a ver lo que necesitamos para la nogada Para preparar nuestra nogada Vamos a necesitar 1,5 litro de crema ácida A mí me gusta ponerle crema Me gusta ponerle un queso crema fidadelfia Esta vez no encontré el queso de cabra Entonces lo voy a cambiar por el queso filadelfia Necesitamos azúcar Aquí tengo media taza Pero no creo necesitarla toda Solo vamos a necesitar un poco Necesitamos un poco también de sal Y tengo aquí una taza y media de nuez de castilla Que ya está remojada en una taza y media de leche Vean Ya la tengo pelada Y está remojándose aquí Eso es lo que vamos a necesitar Para nuestra nogada Si no encuentran la nuez de castilla Se les hace muy cara conseguirla Pueden usar también la nuez La normal La nuez pecana Lo primero que vamos a hacer Es picar nuestra manzana Nuestros duraznos Y nuestra cebolla Ya todo está perfectamente limpio Y los vamos a cortar En cuadritos chiquitos Cuadritos pequeños Si le ven unas manchitas aquí al durazno Así es Pero ya están lavaditos Entonces vamos a picar todo Y ahorita les muestro Ya tenemos la manzana picada La puse en agua para que no se oxide Ya tenemos aquí también el durazno picado La cebollita Y se me olvidó Se me pasó decirles un ingrediente muy importante Que es el ajo Necesitamos tres dientes de ajo también picados Que sean grandecitos Ya lo tengo aquí picado Ahora sí vamos a cocinar Vamos a poner aquí en esta sartén Aproximadamente tres cucharadas de aceite Se me olvidó mencionarlo en los ingredientes Pero también vamos a necesitar aceite Lo dejamos que se caliente un poquito Ya está nuestro aceite calientito Ahora ya le vamos a poner la cebolla La dejamos que se acitrone Un poco Miren ya nuestra cebollita Ya se está acitronando Ahora le vamos a poner el ajo Aquí la vamos a dejar un momentito Que se acitrone también junto con la cebolla Que se dore tantito Para ponerle la carne La temperatura de la lumbre la tengo media alta Y aquí la vamos a dejar ahorita Ya se acitronó la cebolla con el ajo Ahorita ya le vamos a poner la carne Le vamos a mover muy bien Y vamos a tratar de deshacer bien la carne Aplastándola bien Y la vamos a dejar aquí Que se sofría junto con la cebolla y el ajo Miren ya la carne ya se está Cociendo Tenemos que deshacer bien las bolitas Que se ven más grandecitas de carne Y ahorita aquí Le vamos a poner El consomé de pollo Le vamos a poner la pimienta Y le voy a poner Media cucharadita de sal Y le voy a dejar así Ya un ratito Y le probamos para ver que tal está de sal Si le hace falta pues le ponemos un poco más Pero ahorita con eso Voy a dejar otro ratito La carne Para que se cose otro poco Y para ya ponerle las frutas y lo demás Ya lo dejé Otro ratito más Dejé la carne Otros 5 minutitos lo dejé Y ya le vamos a poner Aquí La nuez Le vamos a poner la almendra Le vamos a poner las pasas Y la fruta cristalizada Lo vamos a mover Y las vamos a dejar así 5 minutitos Para empezar a poner La fruta Ya pasaron aproximadamente 10 minutos De que le puse Las almendras Las pasas Y la nuez Ya le vamos a poner la fruta El durazno Y la manzana Y la vamos a mover Y la vamos a mover Lo vamos a dejar aquí Alrededor de unos 10 minutos Y le vamos a probar De sal A ver que tal está Y si le hace falta Le ponemos Ya pasaron los 10 minutos Yo ya le probé Y si le hace falta Y si le hace falta Un poquito de sal Le voy a poner Este poquito de sal Y lo voy a dejar aquí Otros 5 minutitos Y ya le apagamos Y ahora si vamos a hacer La nogada Vamos a hacer la nogada Aquí al vaso De la licuadora Le voy a poner La crema Le voy a poner Todo el medio litro De crema Le voy a poner La mitad Del queso Le voy a poner La nuez Se la voy a poner Toda Y un poco De la leche Que tiene aquí Ahora Aquí mismo Le voy a poner Una cucharada De azúcar Voy a poner Una y media Y le voy a poner Este poquito de sal Y lo llevamos A licuar Miren Así es como Nos debe de quedar Con esta consistencia Así muy terza La mezcla El sabor Tiene que quedar Entre dulcecito Y salado O sea Ni muy dulce Ni muy salado Y así es como Quedó Nuestra nogada Ahora sí Vamos a rellenar Nuestros chiles Ya tenemos Nuestro chile Relleno aquí Póngale suficiente Relleno Que queden Bien gorditos Bien panzoncitos Ahora sí Lo vamos a Bañar Con la nogada También de esta También de esta Hay que ponerle Suficiente Le ponemos La granadita Miren Así le ponemos La granadita Y le ponemos El perejil Y ahora sí Vamos a probarlo Así nos quedó Esta deliciosa Receta De chiles Enhogada Prepárenla Y verán Que les va A encantar Por favor Suscríbanse A mi canal Si no lo han hecho Denle like Compartan el video Y dejen Sus comentarios Por favor Ahora sí Vamos a probarlo Aprovechito A ver que te queda De verdad quedó Delicioso Esta es una Receta de mis preferidas Que me gusta mucho Hacer en casa Ojalá Ustedes lo puedan hacer Hay quienes les gusta Capear el chile También está bien A mi en lo personal No me gusta capearlo Me gusta más así Pero si lo quieren capear Pues también está bien Prepárenlo Les va a gustar muchísimo Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!